¿Qué hay? ¿Geeks? ¿O simplemente gente normal? Bueno, ignorando esos sucesos que pasaron ¡Hey Geeks! ¿Qué onda? El día de hoy les traemos esta nueva sección que se llama Plan B El día de hoy rondaremos los finales catastróficos de sus videojuegos, series y caricaturas favoritas Que nos dejaron esa espinita que nuestra retorcida imaginación quisiéramos haber cambiado El día de hoy traemos a la inigualable de amor incondicional Mamá de Bambi, sí, la señora mamá de... ¡Bambi! ¡Pronto! ¡Al bosque! ¿Quién puso la canción? ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Más! Bueno, ya que pasaron estos tristes sucesos Ahora sí, vamos al Plan B ¡Manos a la obra! ¡Ya le van a disparar! Aquí le tengo, carnal, le tengo en la mira ¡No lo permitiré! ¡Sigue! ¡Ugh! ¡Sigue! ¡Corra! ¡Sálvese usted, señora! ¡SB Now trae ropa! Le disparamos a un muchacho baboso, ¡correle que nos cae la ley! ¿Busando animales silvestres, perros mal nacidos? ¡Chotsume que clanes de sombra! ¡Mangekyou saringo! ¡Carnal! ya estás grande, ya estás grande ¿Qué estás haciendo con esas cosas de Naruto? ¡Uff! ¡Gracias chaleco anti balas de adamantium! Oh, gracias mis super geeks for geeks Ahora podré ver crecer a Bambi No hay de qué, señorita Nosotros los geeks solo estamos haciendo nuestro trabajo Ya los cachamos Saquen el aguinaldo Si te gustó el video no olvides regalarnos un poderoso like Seguirnos en nuestras redes sociales Y recuerda, esto es para ti Esto es for geeks Puedes utilizar el código for geeks en la tienda de claners Y conseguir juegos y créditos de distintas franquicias Con un gran descuento Recuerda que puedes hacer tus pagos en el OXO